En julio próximo podrían iniciar las negociaciones de reformas electorales en Nicaragua y en octubre podría haber cambios en el Consejo Supremo Electoral, según una notificación extraoficial que recibió el Partido Conservador. El Partido Conservador fue notificado por un delegado del gobierno que se preparan a iniciar las negociaciones de las reformas electorales en el mes de julio y el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral en el mes de octubre. A criterio del Partido Conservador, en adición a los partidos políticos legalmente constituidos que estaremos participando en esa negociación, debería ser invitada la Alianza Cívica y las otras expresiones de la nueva oposición que nació a raíz de la rebelión nacional de abril del 18, para que haya plena representatividad en la discusión y negociación de las reformas electorales. Y también a la hora de nombrar el nuevo Consejo Supremo Electoral para que sea aceptable para todas las fuerzas políticas. Quisiera también el Partido Conservador que estuviera presente la OEA como organismo internacional con su especialización de reforma y a nivel nacional el organismo ética y transparencia que tiene perfecta capacidad para poder asistir en estas negociaciones. César asegura que las elecciones del 2021 serán claves para el futuro y desarrollo de nuestra nación, por tanto debe ser un proceso justo y transparente. Pudiera ser una elección exitosa para el país como fue la elección de 1990 en la que participaron todos los actores políticos y fue aceptado por los que perdieron. O pudiera ser también estar a las puertas de la elección de 1984 que fue una elección fallida para Nicaragua porque no se llevaron a cabo las reformas electorales adecuadas ni se eligió un Consejo Supremo Electoral creíble. Debemos entonces prepararnos para asegurarnos que las reformas electorales sean profundas, que eliminen cualquier posibilidad de fraude y que el Consejo Supremo Electoral sea confiable para todos los actores, de forma tal que hagamos posible que la elección del próximo año sea un éxito para Nicaragua, para el país, que participen todos los actores políticos. El Partido Conservador, en el año 1984, después de evaluar las condiciones en que venía la elección, decidió no participar porque no veía seguridad de no fraude y sin embargo participó como parte de la Unión Nacional Opositora en la elección de 1990 que fue exitosa. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible para que así sea la elección del próximo año. Un éxito para Nicaragua. El político también abogó para que se incluyan en la negociación a los nuevos grupos de oposición en Nicaragua, como la Alianza Cívica y la Coalición Nacional. Marcos Medina, Noticias 12.